Se cumplió durante la semana tres meses del femicidio de Flor. Tuvimos la posibilidad de hablar con Gaby, con la hermana de Florencia, donde nos decía de la satisfacción que, más allá de que no está esclarecido y de que no hay demasiadas novedades, pero que estaban muy tranquilas en cuanto al proceder de los fiscales. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como profesionales? Sí, sí, en ese sentido coincidimos con lo que te manifestó Gabriela. Por supuesto vemos el trabajo que se ha realizado, el compromiso con el que se ha hecho. Incluso ahora en historia judicial, aún con los fiscales de licencia, han utilizado esa licencia para continuar investigando. Pero bueno, lamentablemente a este momento la investigación no ha traído los frutos que estamos esperando. Y bueno, obviamente va ganando un poco la desesperación y la desazón por estos resultados. Así que la verdad que independientemente de reconocer el trabajo de la fiscalía, evidentemente va a tener que ser aún más intenso el trabajo para poder llegar a un resultado y creo que eso es lo que vamos a tener que exigir a partir de este momento. Carolina, Gabi decía, hay que aguardar que alguien se quiebre, alguien que o está encubriendo o alguien que indudablemente sabe algo y todavía no lo ha dicho. ¿Vos coincidís en eso? Sí, sí, obviamente. Esa es una posibilidad que esperamos, pero obviamente tampoco podemos estar a la merced de que una persona se decida hablar. Creo que la investigación tiene que profundizarse en alguna de las líneas investigativas que son más fuertes como para provocar finalmente eso, ¿no? Y que efectivamente aquellas personas que sepan también se sientan con la seguridad para poder hablar. Carolina, ¿cómo va? Buenas tardes. Cristian Gómez te saluda. Desde la última vez que hablamos, creo que hace dos meses atrás, bien comentabas que, bueno, seguramente hay muchas pericias, los resultados fueron llegando, sobre todo las de tecnología y también las pericias de ADN, ¿hay algo que marque que sea muy importante para el caso de acá y hacia adelante? Y las pericias tecnológicas, más que nada de los teléfonos celulares, fueron básicamente las que fueron orientando la investigación a donde está hoy, pero lamentablemente el resultado no ha sido el esperado. En cuanto a las pericias biológicas y ADN, algunas ya están terminadas y otras todavía no hemos tenido resultados. Obviamente las pericias biológicas tienen que después compararse, por ejemplo, los rastros de ADN, etcétera, con otras personas, que es precisamente lo que falta en este momento para poder cotejar. Es decir, si yo encuentro sangre, tengo que tener con la sangre de quién compararlo, ¿no? Lo mismo con el ADN. Y lamentablemente, por más que hoy lleguen esas pericias, no vamos a tener con quién compararlas. Así que por eso se hace todavía más indispensable que se intensifique la investigación, no sé si en tiempo, pero quizás sí, en presencia de los fiscales en el lugar, en volver a tomar un montón de declaraciones que se tomaron al principio, que quizás mucha gente no quiso, no pudo hablar por miedo, quizás ya con el transcurso del tiempo eso se pueda revertir. Y bueno, fundamentalmente seguir exhortando a la población y a aquellas personas que vieron y que sepan algo, que se comuniquen con nosotros, que tanto los fiscales como la querella estamos convencidos, estamos comprometidos en garantizarles su seguridad para que puedan hablar con total libertad. Hay mecanismos tanto legales y también humanos como para poder garantizarles esa seguridad. Así que creo que es fundamental seguir repitiéndolo y seguir siguiendo la colaboración de la gente que haya podido ver algo, aunque sea, que no parezca importante para la investigación, siempre es fundamental poder ir orientándolo en determinado sentido. Claro. Carolina, ¿cuáles son los estudios que faltan llegar, las pericias que faltan llegar en cuanto a los resultados? Preguntarte si esta demora de que hayan transcurrido tres meses y todavía falten resultados, digo, ¿es normal en este tipo de causas? Sí, lamentablemente es normal. Nosotros hemos tenido en otras causas, por ejemplo, la de Rocío Vera en Reconquista, que falleció en el mes de julio, si mal no recuerdo, si en el mes de julio, estamos a febrero y todavía no tenemos los resultados de ADN. Tenemos siete personas detenidas, digamos, hay ADN con quien, seis personas detenidas, hay ADN con quien comparar y todavía no tenemos esos resultados. Es muy común. En este caso faltan resultados de ADN. Si bien los fiscales lo están apurando muchísimo, lo cierto es que en la provincia de Santa Fe esto ocurre, es muy común en todas las causas. Bueno, la verdad que estamos muy ansiosos y cada vez más ansiosos con estos resultados, pero te reitero, nos falta la otra mitad para poder comparar, que creo que va a ser lo más importante. Así que esa demora hoy por hoy no estaría perjudicando la causa, sino que lo que está perjudicando la causa es no poder hallar a las personas que puedan testificar acerca de lo que ocurrió con Florencia. ¿La feria judicial complica, digo, esta inactividad? Mira, en este caso no. Yo estuve hablando precisamente ayer y antes de ayer con el fiscal Omar de Pedro, que está trabajando en la causa. Se siguen tomando declaraciones, obviamente con menor intensidad, pero en caso de que haya algún detenido, esto no... La feria no obstabiliza absolutamente nada, porque estábamos hablando de una causa penal. Sí entiendo que en aquellos lugares en donde, digamos, en lugares de oficinas públicas, en donde se están tomando las muestras, etc., puede ser que la demora sea mayor, porque los empleados están tomándose vacaciones, pero no creo que tenga que ver con una cuestión de la feria judicial. Doctora, ¿en cuántas causas estás trabajando? Porque seguramente, como bien lo decías, hay una causa que hace bastante, que también es un caso similar. En este caso de femicidios, ¿en cuántas causas trabajas más o menos por año? Para tener una idea, porque sí, los tiempos de la justicia son otros, y obviamente que pasa el tiempo, y dentro de la familia y en el colectivo de la comunidad de Carlos Pelini y de las regiones, como que cabela, la ansiedad crece, ¿no? Sí, lamentablemente trabajo con muchísimas causas de este tipo, y por hoy tengo cinco causas en trámite. Lamentablemente la única en la cual no tenemos ningún tipo de, digamos, ni no tenemos detenidos, ni no tenemos sospechosos concretos, en la causa de Florencia, lo que hace que la desesperación vaya creciendo, pero este tipo de cuestiones, como las que hablábamos recién, de las demoras en los ADN, etc., ocurren en todas las causas, ¿no? La verdad que tiene que ver con una cuestión de recursos, y es vergonzoso que en el año 2021 no tengamos los recursos tecnológicos necesarios para poder resolver estas cuestiones con urgencias, es decir, una ADN no puede demorar siete, ocho meses, con un caso de Rocío Vera, de hecho debería de estar en menos de quince días, deberíamos tener todos los resultados. Sin embargo, esto es una burocracia, porque no tiene solo que ver con la falta de tecnología, sino también con todos los procedimientos que se utilizan, previa, la apertura de muestras. La verdad que es un momento que es indignante, ¿no? Porque uno ve la familia, hay que esperar, desesperar, y aparte que, mientras tanto, tenemos un feminicidio suelto en la zona, y creo que eso es lo más grave, y muchas veces parece que a algunas autoridades me lo interesa. Claro. Dicen que el crimen perfecto no existe. Ahora, para los fiscales, y lo que saben ustedes, hay una hipótesis mucho más fuerte, con alguna sospecha de alguna persona en particular, digo, hay una hipótesis mucho más fuerte que las otras, porque en algún momento, cuando nos convocaron a conferencia de prensa, la única conferencia de prensa que hubo sobre el tema, nos decían, estamos manejando varias líneas de investigación. Sí, en un momento hubo una línea más fuerte que otra, pero bueno, con el correr del tiempo y con los resultados de las investigaciones, esas dudas se fueron despejando y quedaron, digamos, varias líneas, digamos, en el mismo nivel de importancia. Hay un dicho que dijeron los jueces en el caso de Paula Terazzi, que no había crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Creo que pasa por ahí, creo que lo que falta en Santa Fe, recurve en su mano, no poder dar, digamos, a la voluntad y a la experiencia de únicamente dos fiscales para que esto se resuelva. Deberían ser muchísimos más los recursos que tengan para poder trabajar. La verdad, yo lo tengo que reconocer, ambos han trabajado muy bien, pero creo que estamos en carreta prácticamente en Santa Fe, con crímenes tan importantes como los de Florencia, una escena del crimen tan maltratada desde el primer momento, todos los que estuvimos ahí vivos. La verdad que se debería trabajar de otra manera en Santa Fe, de que sirva más allá de la buena voluntad que tengan los fiscales, no podemos vivir de buenas voluntades. Exactamente. Bueno, el de Perazzi, el de Paula Perazzi, el de la docente, es un testimonio claro de cómo son los tiempos, ¿no? Sí, bueno, el cuerpo de Paula Perazzi ni siquiera apareció. Así que, con eso te digo todo. O sea, se condenó a Estrudia y a su esposa, pero no por la muerte, sino por la desaparición de Paula Perazzi. En un momento, supimos qué pasó con Paula. Y que queremos seguir saberlo, por supuesto. Y lamentablemente, ya a esa altura de los acontecimientos, creo que nunca lo vamos a estar con saber. Esperemos que no sea esto mismo que ocurra con la causa de Florencia. Doctora, le hago una pregunta. Seguramente me va a evadir o no me la va a responder, pero ¿presiente que hay algo de poder detrás de esta causa de Florencia, del femicidio de Florencia? ¿No es una pregunta totalmente que a veces uno se imagina estas cosas? ¿Por qué tarda tanto tiempo en ser una localidad pequeña y que a lo mejor nos conocemos todos? ¿Presiente que hay alguien detrás de poder de todo esto? Yo creo que puede ser, pero no creo que sea lo que ocurra acá. Obviamente nunca descarto la posibilidad. Creo que tiene que ver con la falta total de recursos de la justicia. Claro. Carolina, y la última pregunta, agradeciéndote y poniendo en valor que nos hayas atendido. En algún momento, inclusive los fiscales dejaron entrever que por las características del femicidio, era muy firme la hipótesis del entorno de Florencia. ¿Vos avalás eso? Sí, es lo más probable y es lo que se está barajando, pero obviamente no hay que descartar ninguna posibilidad. Claro, claro. Y una frase, esta sí es la última, una frase de Gaby esta semana cuando hablaba con nosotros y decía, Gaby, los que menos se acercaron fueron aquellos que estuvieron en los últimos días o en las últimas horas con Florencia. Sí, esto es cierto, porque de hecho es el entorno el que más se está investigando. Eso es cierto, la familia lo ha sentido mucho más que por ahí lo que te puedo decir yo, que por supuesto no conozco las cuestiones personales de Florencia más que lo que se investigó, pero sí. No, 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 no.